¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Pues continuamos con la serie Survival y pues nada chicos, estamos cocinando en el episodio anterior la comidita. Y bueno chicos, la verdad es que se agradece bastante que estén apoyando a la serie, la verdad muchísimas gracias. Ya saben, no olviden dejar su like para seguir teniendo la serie, esta serie donde estamos buscando a Leak, el Minecraft Pocket Edition. No en sí, no buscando, sino buscando pruebas si es el caso que existe. Y también chicos, no olviden dejar su like, como les digo, no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los episodios. Al igual que también un montón de contenido sobre Minecraft Pocket Edition. Y pues como les digo chicos, sirve un montón de apoyo, pues vamos a seguir con la serie. La verdad es que gracias, gracias por todo chicos, la verdad muchísimas gracias. Y pues nada chicos, vamos a seguir aquí, estamos cocinando la comida chicos, ya se está haciendo de día. Y pues, que mejor que hacer que romper un poquito para acá y salir a ver el sol, a ver que tal chicos. Y pues nada, ¡oh, una araya! A ver, what the fuck. A ver, vamos a matarla, la matamos, le pegamos unos golpecillos por ahí. A ver, golpecillos, le meto un hit ahí, un hit pro. A ver, ¡pum! Ahí está, ¡pum! Ahí está, ¡pum! ¡Pum! Es inmortal la desgracia, ya le pegó un montón de golpes. Ahí está, ok, perfecto. Ya le pegamos, está lloviendo, ¡what the fuck! ¡Ey! ¡El puerco suicida! Ok, vamos a venirnos por acá chicos. Y pues ya tenemos un montón de comidita en sí, ya no vamos a necesitar tanta. Incluso tenemos 20 ahí haciéndose. Y como les digo chicos, ya vamos a tener muchísima comida para seguir explorando esta increíble, pero increíble, seat. Aquí sí. Y como les digo chicos, vamos a esperar un momentito a que se haga toda la comida y todo eso. La verdad es que está bastante extraño aquí que esté durando muchísimo. Como pueden ver ahí está, tenemos un montón de comida en sí, o sea, está bastante padre eso. Por un lado porque vamos a tener mucha comida y por otro lado que también que vamos a explorar muchísimo porque vamos a tener mucho. Se puede decir que combustible para seguir adelante. Y bueno chicos, vamos a ver la lluvia está aquí presente en este episodio. Y las montañas imponen. Así que bueno chicos, vamos a ver qué tal. Como les digo chicos, la verdad es que se agradece bastante. Ya saben que acá en el episodio leemos los comentarios, que tenga más likes y todo eso. Y pues también comentamos cositas del canal. Últimamente han estado apoyando mucho, mucho, mucho al canal chicos. Realmente, o sea, esta serie es un poco random. Yo sé que es un poco random al contenido original del canal. Pero pues la verdad es que en vez de ser random para divertirse un ratito. Y pues realmente, o sea, se agradece muchísimo que estén apoyando esto. Yo digo que vamos a quitar esto, ya tenemos muchísima comida. Para que el episodio no solamente esté consiguiendo comida y cosas así. La verdad es que tal vez en el episodio, al final del episodio ponemos a cocinarla. Y... What the fuck? Me dio un pantallazo. Qué pedo, esto... Esto no es normal. Y salió agua, agua ya había ahí. Qué pedo, me dio un... Es mi tablet. Miren, ahí estoy grabando. ¿Qué pedo? Miren, no tengo ningún programa abierto. Me dio un pantallazo. Ya van tres veces que pasa lo mismo. No sé si sea... No, mi tablet no es. O sea, nunca me ha dado pantallazos. ¿Qué pedo? Pues... Yo... No sé. Comenten ahí. What the fuck? ¿Qué pedo? Esta es como una tipo cruz. De leak. No, mentiras. No, no tiene forma de cruz. Pero como les digo, chicos. Realmente, o sea... Me dio un pantallazo el Minecraft. What the fuck? Nunca me había dado ningún pantallazo. Qué loco. La verdad. Nunca... Tal vez sea un bug. Como les digo, ahorita estamos en alfa y... Pues no... No sé qué sea. Ustedes coméntenme qué piensan, chicos. Realmente. Tal vez sea un bug, chicos. Me dio un pantallazo el Minecraft. Pensé que se me había descargado la tablet. Pero no. O sea, siempre la cargo para grabar. Cuando grabo y cosas así. La dejo cargando un ratito para... Para que esté preparada. Y pues básicamente que no pase estos fails. Y... Qué raro, la verdad. Está extraño. Pero pues bueno. Vamos a seguir adelante, chicos. Ahí tenemos unos cerdillos. Vamos a seguir comiendo. Y pues ya saben, chicos. En sí, estos tipos de cosas las estamos buscando. Y ustedes díganme qué piensan de esto. En sí, para esto es la serie. Para buscar cosas extrañas, como pueden ver ya. Ya se me han crasheado dos veces el juego. Se me ha dado un pantallazo. Y la verdad, esto no es común, chicos. No es común a mí. En todo lo que llevo jugando Minecraft Edition. Nunca me había dado un pantallazo así negro. Sí se me había crasheado el juego y cosas así. Pero nunca me había dado un pantallazo. Porque... Que es un pantallazo que se te pone de repente la pantalla en negro. Y después se vuelve a reiniciar, como pudieron ver. Se vio después normal así. Y pues como les digo, chicos. La verdad es que está súper loco esto. No sé qué pensar. Tal vez... Fue un bug. Tal vez sea un bug. Vamos a dejarlo como si fuera un bug. Realmente ha de haber sido un bug. Pero como les digo, la verdad es que está súper extraño todo esto. A ver, vamos a seguir quitando por acá, chicos. Y realmente, chicos. Realmente, gracias por el apoyo. Vamos a leer los comentarios de los suscriptores. Realmente, o sea. Los suscriptores siempre están ahí apoyando con todo. Y la verdad es que gracias, chicos. Realmente, o sea. Más que todo es curioso esto. Y ya saben que es, pues. En sí, una forma de comunicar. A platicar con ustedes. Y la verdad es que está súper genial. De que se pasen por aquí, por los directos. Y, pues, básicamente, también por las series. Y todo lo que hacemos aquí en el canal, chicos. Como les digo, es algo random. Realmente, el contenido del canal se sigue subiendo habitualmente. Más que este es un video extra. Y la verdad es que está bastante genial, chicos. A ver, vamos a seguir explorando por aquí. Está dando un poquito de lag debido a la lluvia. Pero no pasa nada, chicos. No pasa nada. Vamos a ir adelante. Y, pues, vamos a ver. Acá tenemos un bosque. Un bosque. Se ve prometedor. Este bosque, la verdad, está súper grande. Y vamos a ir bajando poco a poquito. Vamos a ir bajando por la orillita. Poco a poquito. Como les digo, la verdad es que está bastante loco. También quiero comentarles, chicos. ¿Quién de aquí ya ha salido de vacaciones? Coménteme ahí. Si ya, en la caja de comentarios, si ya salieron de vacaciones. Yo voy a salir esta semana, justamente. Y la verdad es que, o sea, estoy bastante contento. Por ese, por ese, por esa parte. Que ya vamos a salir de vacaciones. Y todo eso. Y, en sí, está bastante genial, chicos. De salir de vacaciones. De salir de compromisos que tienes en la escuela. Vienen aquí andando. Ya tenía tiempo que no miraba unos. Ahí andaban unos, unos conejitos por aquí. Y aquí tenemos una cruz, chicos. No sé, no sé qué. En sí, yo digo que las cruces deberían de ser así. Así debería estar la cruz. Pero, pues, estaba así solamente. Esto cuadro. Qué raro. Pero, bueno. Vamos a seguir adelante, chicos. Como les digo. Está extraño. Está extraño. De que, de que se me ha desgraciado. Ahorita hasta lo más extraño es que sea desgraciado. Realmente las cruces. No sé qué esté pasando. Porque, pues, en sí. Tal vez sea a la hora de generar. Pero, según chicos, la historia dice. Incluso ahorita les voy a comentar las historias que me han pasado a los suscriptores. La historia dice de que. De que él crea cruces así. Ok, tengo miedo aquí del caballo. What the fuck. ¿Eso existe? ¿Existe? ¿Eso es de nieve o qué es? A ver, vamos a ver para allá. What the fuck. Ey, ¿está bugueado? ¿O es así? Oh, entró. Wow. Madre mía, Willy. Yo no sabía que habían agregado esto. Incluso esto está bastante random y está bastante padre, chicos. Wow. Qué loco. Qué loco está aquí. Y como les digo, chicos. La verdad es que está súper padre esta zona. Está súper loco. Pero también así de la... Está bien padre las partículas estas de nieve y cosas así, chicos. Incluso me gustaría, chicos, actualizar la portada de mi Twitter. Así poniéndole un bioma como este. La verdad es que está súper padre. Y pues como les digo, chicos. Realmente se agradece bastante que estén ahí apoyando el canal. Apoyando con sus likes. Realmente se agradece muchísimo, chicos. Y yo realmente valoro bastante, chicos. A la gente que está apoyando constantemente el canal. Y pues como les digo, chicos. La verdad es que estuvo súper raro este episodio. O sea, que se me haya crasheado el juego. No, no en sí crasheado. Signo que me dio un pantallazo. Como les digo, tal vez fue mi dispositivo. No creo, porque mi dispositivo en sí. Nunca había dado eso, como les digo. Realmente, siempre cuando les da pantallazos. Incluso a una computadora, siempre cuando da pantallazos. No solamente da uno, sino que dan bastantes. Hasta que tú dices, what the fuck, ¿qué está pasando con eso? Y la mandas a arreglar. Ok, y vamos a salir de esta zona. Realmente está un poco extraño todo este tema, chicos. Y... Bueno, pues realmente... Está de pensarse, está de pensarse. Pero como les digo, chicos, realmente gracias por el apoyo. Realmente se agradece bastante, chicos. Ya saben que esto es solamente para buscar mitos y cosas así. Y para contar básicamente la opinión de mis suscriptores. Que la verdad es lo más importante. Y bueno, chicos, vamos a comentar ahí. Vamos a leerle los comentarios de ahí. Vamos a leer los comentarios con más likes. Para que vean, pues básicamente, uno de los comentarios que más dice. Dice... Dice... El lead sale en un bioma de donde salen los lobos. Si encuentras una cruz, empiezas a picar sobre ella. Y abajo sale su... Sale un spawn. Oh... Dice que... En el bioma de los lobos. Este es el bioma de los lobos más que está en nevado. Vamos a ir al bioma de los lobos, chicos. Eso me lo comentó mi compañero Pika... Pikachu Craft. Muchas gracias por haber participado, compañero. Y pues su comentario tiene tantos y tantos likes. La verdad es que gracias. Y pues, chicos, como les digo... Eh... Muchas gracias por haber... Por haber comentado y aquí haber participado. Eh... La siguiente dice... Coño, me cago en todo. De más... Me ha salido una cruz en el suelo. Y ni... Ni he prestado atención. Y cuando me salen esas cruces siempre... Me pasa algo raro. Me encuentro en alguna aldea. Y me meto en algunas casas. Cuando salgo... Se hace de noche. Y yo como... What the fuck? Cat Coutelol. Muchas gracias Cat Coutelol. Eh... Incluso esto me pasó. Incluso al inicio de la serie. Ustedes notaron de que de repente se hizo de noche. Esto está pasando en este... En este... En este episodio. Y pues, chicos, como les digo... Está muy padre este... Este bioma. Está muy bonito. Está muy bonito. Incluso me atrevería a decirles de que... O sea, está bastante padre para una foto. Miren, o sea... Así... Así le haría yo. Oye, le pongo acá. Nos vamos acá. Es que tengo todos los gráficos en máximo, creo. Sí, tengo todos los gráficos en máximo. Por ejemplo. Vamos a hacernos acá. Eh... Vamos a poner, por ejemplo... Le quitamos esto. Limite no. Limite del mundo, ¿no? Le quitamos. Eh... Le ponemos acá. Ocultar interfaz. Y ya que hacemos esto, chicos. Le podemos tomar una foto. Eh... Aquí así le hacemos una foto así. Y... O sea, queda bien bonito. Queda bien bonito. Ahí con un screenshot bien topro. Y pues, como les digo, chicos. Todo esto... Incluso se las voy a pasar por Twitter, chicos. Para que... Para que miren. Vayan mi Twitter. Y pues, yo les voy a pasar... Esta increíble screenshot. O sea, ustedes díganme. Android, pásame el screenshot que tomaste en la serie. Y eso les voy a pasar, compañeros. Y como les digo. La verdad es que está súper bonito. Está súper genial. Todo este... Todo este bioma, mire. O sea, es un bioma navideño. Y pues, quería aprovechar este... Este pequeño lapso de tiempo. Para decirles, chicos. Gracias por haberme apoyado tanto. Por estar siempre aquí. Les deseo muy buena Navidad. Y... Espero que les traiga todo lo que ustedes pidan. Chicos, realmente se agradecen muchísimo de que estén aquí. Y pues, espero que todos los regalos. Si es el caso que piden una PC Gamer. O un teléfono Gamer. Háganmelo saber ahí en los comentarios. Díganme qué les gustaría que les amaneciera. Qué les gustaría que les trajera Santa Claus. Y pues nada, chicos. Coméntenme ahí abajo. Les quiero decir que gracias. Gracias por todo el apoyo. Pues, muchas gracias por estarme aquí apoyando. Estarme, pues, básicamente viendo en cada uno de los videos. Ya saben que subimos videos todos los días. Y pues nada, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Yo digo que el día de hoy vamos a dormir justamente aquí en la nieve. Para, pues, básicamente. Conmemorar el día de Navidad. Y pues, básicamente. Estaría muy padre, chicos. Estaría muy padre. Incluso comentenme si les gustaría que hiciéramos la casa justamente por aquí. Si es el caso que les gustaría hacer casa. Pero la mayoría dice que mejor sigamos explorando. Y es así como se pueden encontrar más pruebas. Y pues nada, chicos. Como les digo, gracias por el apoyo. Vamos a dejar aquí. Y vamos a dejar cocinando un poquito de comida. Para ver qué pasa por acá. A ver, vamos a poner esto por aquí. Ponemos esto aquí. Y ponemos aquí lo que viene siendo estos lingotes. Como les digo, la verdad es que está súper loco. Y pues nada, chicos. Vamos a poner esto por acá. Ponemos eso. Y listo. Ahí está asándose todo eso. Y pues nada, chicos. Gracias por su apoyo. Realmente se agradece bastante, chicos. Así que por nada, chicos. Yo me despido. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet. Desclic en la campanita. Para que seas el primero en recibir las notificaciones. Cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.